¡Aguila 107 en camino! ¡Estamos llegando al objetivo! ¡Águila 107 a base! ¡La encontramos! ¡Es la pirámide! ¡No era una leyenda! ¡De verdad existe! Desde niño, Tadeo soñaba con ser un gran arqueólogo. ¡Los arqueólogos acaban de llegar a la excavación! ¡Oye, Tadeo! ¿Ya encontraste algún tesoro? ¡Aún no! Nunca encuentra nada. ¡Agures! Aunque nunca tuvo mucha suerte. Cuando crezcas, serás el rey de los cazatesoros. Hasta que un día, llegó la oportunidad que lo convertiría en leyenda. ¡Bájese el tarado de ahí antes de que se la rompa! Bueno, más o menos. ¡Tú solo eres un obrero! ¡No un arqueólogo! ¡Aquí está mi futuro! ¡Lo presiento! ¿Traes otro de tus descubrimientos? ¡El descubrimiento! Solo es una eléctrica. Ya sabes cómo funciona. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Es Albert Einstein, ¿no? No, es de Ricky Martin, pero le va a revivir, ¿eh? Próximamente, Parabound Pictures. Esta es la llave de la ciudad de oro de Paititi. Te invita a vivir una increíble aventura. Me voy a Machu Picchu. ¡Nos vamos! ¡Encontré la ciudad perdida! Con un grupo de héroes muy especial. ¡Muy bien, Belsoni! Próxima parada, el desierto de Nazca. ¡Qué fe! ¡Tenemos un problemito! ¡Y llena de sorpresas! Yo soy tu padre. ¿Eh? Tadeo, el explorador perdido. En 3D. Oye, benditas. Muy pronto voy a ser mayor y ya no te tendré miedo. ¡Oh! 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 Próximamente, solo en cines.